¿Por qué te sale caspa? La piel de nuestro cuero cabelludo se renueva constantemente, tanto así que esta parte del cuerpo expulsa millones de células muertas cada día. Cuando tenemos caspa, la renovación de la piel se acelera, lo que duplica la cantidad de células muertas excretadas. Otros síntomas son el enrojecimiento y la irritación del área afectada. La caspa puede ser ocasionada por la exposición a climas fríos, por una enfermedad de la piel y por hongos o liendres. Si la padeces, acude a tu médico y bañate diariamente para mantener la dermis limpia y libre de infección. Este desgaste en la piel también puede aparecer en las cejas, el bigote y en el pecho. Eso fue todo por hoy en Común y Corriente.